Mi amigo Edu Oliva, primera vez en el Bike Park. ¿Qué tal compadre? Bueno, muy bueno, 100% recomendado. Cuéntanos tu experiencia como primera vez que venís para acá para el Bike Park. Las pistas en sí están muy buenas, tiene de todo, anti-grip, grip, roca, de todo. ¿Qué pista lleva ahí? Llevo, Sion, Moto, Condor 1, Condor 2, Curvitas, y ahora vamos a Renegado. Muy bien, esta fue la entrevista corta con Edu Oliva. ¡Suscríbete al canal! 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 La Paz ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Maraco! ¡Qué golpeo fuerte esa huella! ¡Vamos! Ahora sí ¡Woo! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Woo! Jajajaja Jaja 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 Gracias.